Dice, con respecto a los polinomios P y Q, se sabe que el máximo común divisor en QX es un polinomio de segundo grado. Sabiendo que Sofía es mayor en N años que Susana y la suma de sus edades es 68, ¿cuál es la edad de Sofía? Por acá tenemos entonces lo siguiente. El máximo común divisor, según lo que dice el problema, es un polinomio de segundo grado. ¿Ya? Entonces, se sabe que el máximo común divisor en Q es un polinomio de segundo grado. Tenemos acá, DDX, ya sabemos que DDX es el máximo común divisor, ¿correcto? DDX es el máximo común divisor de P y Q, ¿correcto? Ahora, divide a Q menos P, a Q de X menos P. Entonces, Q menos P, Q de X menos P de X, cuando hago la diferencia, acá me quedaría, ojo, al hacer la diferencia, las X a la cuarta se van, te quedaría 5 menos 4, un X al cubo, más X al cuadrado, menos 8X más 4. Y esto va a ser igual, factorizándolo, primero aplicamos divisor y binomio, como me quedaría, X menos 2, por X al cuadrado, más 3X menos 2. Observamos que hay dos factores primos, acá están los dos factores primos, ¿correcto? Y como por dato DDX es de segundo grado, ojo, por dato DDX es de segundo grado, entonces, comentamos por acá, por dato DDX es de grado 2, entonces, el máximo común divisor tendrá que ser, pues, X al cuadrado, más 3X menos 2. Ahora bien, ya tenemos P, Q, que son datos, y el máximo común divisor, que lo acabamos de ver acá en asterisco, ¿eh? Entonces, hay, digamos, se desprende que, si el máximo común divisor, tiene que dividir a los polinomios, tiene que dividir tanto a P como a Q. Recuerda esa palabra, divide a, por lo tanto la división es exacta. Entonces, aplicando Horner, aplicando Horner, voy a poner acá, voy a poner acá, como P, como DDX, divide a P de X y Q de X, entonces, aplicando Horner, tenemos, aplicando el método de Horner, recuerden, recuerden, la palabra divide significa que la división es exacta, ¿correcto? La división es exacta. Entonces, tenemos nuestro dividendo, sería P de X o Q de X, como quieras, y el divisor sería el máximo común divisor. Tenemos que N es igual a 4. Bastará aplicar el método de Horner para poder corroborar lo que estamos diciendo por acá. Entonces, vamos al contexto del problema. No sabemos la edad de Susana. Sea M la edad de Susana. Sabiendo que Sofía es mayor en N años que Susana, entonces Sofía tiene, dice, N es mayor en N años, o sea, sería M más 4, porque N vale 4 años. Y, además, por dato, se tiene que la suma de las edades sería M más M más 4, este es igual a 68, me dicen por ahí. Entonces, ahí obtenemos el valor de M. ¿Cuánto vale M? 32. ¿Pero qué me piden? La edad de Sofía. Pero M es la edad de Susana. Sofía tiene 4 años más. Entonces, concluimos por acá. La edad de Sofía, la edad de Sofía, es 36 años. Y eso lo encontramos en la alternativa C. Bastaba encontrar el valor de M, al cual yo había supuesto que era de edad de Susana, pero por dato me dicen que Sofía tiene 4 años más. Como N ya lo conocemos, entonces N vale 4, la edad de Sofía es M más 4. Además, nos dicen que la suma entre sus edades es 68. Sumemos, entonces, la edad de Sofía, que es M más 4, con la edad de Susana, que es M. Sumando y resolviendo esa ecuación, nos da como que, resultado M igual a 32. Por lo tanto, la edad de Sofía se concluye que es 36 años. Pasemos al problema número 8. Dice que, me dan P de X y D de X. P de X, D de X. También me dan el mínimo con múltiplo. ¿Correcto? Me dan, es de que el D, evaluado en 20, representa la cantidad total en decenas de soles que Petra lleva consigo para comprar fruta, reservando de este monto 10 soles para sus pasajes. Como es una comerciante minorista en la venta de frutas, ella compra P, evaluado en 5 kilogramos de fresa, cuyo precio por kilogramos es Q de 1, evaluado en 10. Y con el resto de dinero que aún le quiera, comprará la máxima cantidad de kilogramos de palta que le alcance. Si cada kilogramos de palta cuesta N menos 2 soles, ¿cuántos kilogramos pudo comprar? Bueno, vamos a ver acá. Tenemos entonces lo siguiente. Nuevamente, si hablamos del mínimo común, entonces significa que P y Q dividen al mínimo, ¿no? En el máximo de lo contrario, el máximo divide a los polines números. En el mínimo, los polines números dividen al mínimo. Entonces acá, ponemos comentar acá, como P y Q dividen al mínimo común múltiplo, ojo, el mínimo común está por acá, ¿no es cierto? Es X al cubo, más 5X al cuadrado, menos 2X, menos 24. Entonces, dividiendo, ojo, dividiendo, aplicando Horner, el método de Horner, se tiene. Ahí vamos a tener los valores de M y N, que M vale 1, mientras que N vale 7. ¿Correcto? M vale 1, N vale 7. Ya tenemos M y N. A ver, entonces, 2. El problema me habla de lo siguiente. ¿Quién es P de X? Ya reemplacemos entonces. P de X va a ser así, X al cuadrado, M vale 1, sería más X menos 6, que en este caso, factorizando, te quería X más 3, por X menos 2. Y Q de X también voy a reemplazar. Q de X va a quedar así, X al cuadrado, N vale 7, sería 7X más 12. Factorizando esto, por el método de laspa simple, nos quería X más 3, multiplicado por X más 4. Ya. Ahora, vayamos al contexto del problema. Compró, dice por ahí. Compró, P evaluada en 5. A ver, vamos a ver, P evaluada en 5. Eso me quería 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 8 por 3, 24 kilogramos de fresa. Eso es lo que dice el problema. Compró, 24 kilogramos de fresa. A, el precio lo dan ahí, es Q evaluado en 1 sobre 10. ¿Quién es Q evaluado en 1? Sería acá 5, esto es 4, 20 entre 10, 2 soles. 2 soles. Entonces, hasta el momento, en fresas, ¿cuánto gastó? Gastó, si compró 24 kilogramos, y cada kilogramo cuesta 2 soles, gastó 48 soles. Pero dice que ella reserva 10 soles para sus pasajes. ¿Correcto? Entonces, si agregamos, si agregamos 10 soles de pasajes, hasta ahí, gastó 58 soles. 48 de la fresa, más 10 de los pasajes. Tres. Tenemos acá, en la primera parte dice que D evaluado en 20, D evaluado en 20, ¿qué está representando? La cantidad total en decenas de soles que Petra y yo consigo. Entonces, el máximo común divisor, habría que callar el máximo común divisor. Como el máximo común divisor viene dado precisamente por la multiplicación de los factores primos comunes, lo voy a subrayar acá, ojo acá, comunes sería X más 3, X más 3. Es el máximo común divisor. X más 3. ¿Correcto? Entonces, quiero saber cuánto de dinero disponía. D evaluado en 20, que sería 23. Pero, como estamos en decenas, dice, entonces, así, Petra tenía inicialmente 230 soles. Si ya gastó 58 soles entre las fresas y sus pasajes, ¿cuánto le está quedando ahora? Entonces, por acá, vamos a ver una línea. Por acá veamos, ¿eh? Cuarto. para comprar paltas le queda la diferencia, ¿no? Lo que tenía inicialmente que era 230 menos 58, que ya gastó entre fresas y pasajes. Se le está quedando 172 soles. Y como el kilogramo de palta cuesta, dice, N menos M sobre 2. N menos M sobre 2. Bueno, hacemos la diferencia. ¿Cuánto vale M? N vale 7 menos 1, 6 entre 2. Esto es 3. Entonces, el kilogramo de cada palta cuesta 3 soles. Tiene 172 soles que le están sobrando. Entonces, bastará dividir para saber cuántos kilogramos de palta le alcanza. Entonces, dividamos. Luego, le alcanzará para 57 kilogramos de palta. que es lo que están preguntando finalmente, ¿no? ¿A cuántos kilogramos de palta al alcance? La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa A. Por acá, en la parte inferior derecha, le dejo las claves de los ejercicios propuestos. 1D, 2C, 3A, 4D, 5B, 6D, 7A, y 8C. Llegó la hora de despedirnos. No se olviden cualquier duda o inquietud, pregunta que ustedes tengan en referencia a esta práctica o a las anteriores, háganla saber de manera oportuna para responder de manera inmediata. Hasta pronto.